La editorial Edunce organizó un encuentro entre autores y lectores denominado Libros en Diálogo. Mario Lavaise, autor de la novela Los Pozos, y Diego Alba Racín, autor de Cucify, dialogaron sobre sus procesos de escritura, buscando inspirar a lectores y nuevos escritores. La moderación de la charla estuvo a cargo del escritor Gabriel Ollo Cisurieta. Creo que es un espacio sumamente productivo para que los autores también podamos intercambiar entre nosotros lo que fue nuestra experiencia de escritura, ¿no? Y por ahí yo creo que eso ayuda mucho también al resto de las personas que por ahí no se animan a escribir o tienen algún problema en su escritura. Entender los procesos de otros creo que ayuda mucho también internamente a decir ¡Ah! A mí también me pasó esto, podría ir por aquí. Yo creo que eso enriquece mucho. Y bueno, los lectores van a comenzar a tener la posibilidad de decir, bueno, ¿para qué tipo de escritura voy o hacia qué tipo de novela me interesaría ir, no? Porque la lectura es algo muy personal y depende de muchos factores. Entonces creo que nuestras propuestas son bastante distintas, con puntos en común. Y ahí creo que el lector va a tener que como que decir, bueno, a ver, me gusta más esto, me gusta más lo otro. Creo que va a estar interesante eso. Está bueno lo que decía sobre lo que le puede servir a pequeños productores o a lectores en general, al público en general, porque vamos a hablar de la cocina de nuestra escritura, de cómo caracterizamos a los personajes o de si usamos líneas de tiempo o en fin, de esos procesos que están por detrás, que no quedan en el texto mismo. ¡Gracias!